En toda crisis empieza una oportunidad. Como siempre me dice el director de Dinámica para América Latina, que tengo aquí, una hora antes de amanecer es cuando está más oscuro. Las cosas tienen que estropearse mucho antes de solucionarlas. Entonces, de una crisis está la oportunidad de cambiar las cosas. Si no tuviéramos esta crisis quizás no nos plantearíamos mejorar. Yo he encontrado organizaciones que vienen y me dicen oye Dinámica, por favor, hacednos una maravillosa memoria de sostenibilidad. Yo, perfecto, ¿qué estáis haciendo? Bueno, no mucho, pero pones unas fotos bonitas que a la gente le va a gustar. No. Vaya usted a una empresa de marketing y que le ponga la foto bonita o el anuncio que salga la alacrimita. Eso no es responsabilidad social. Y está la gran lucha. Responsabilidad social frente a rentabilidad. ¿Eso me cuesta dinero? ¿Es rentable la responsabilidad social? ¿O solamente es un gasto? Este es el enigma que hay que resolver. Se puede conseguir que sea rentable la responsabilidad social. Podemos hacer que la empresa sea rentable, que no sea un gasto a mayores. Yo siempre encuentro también un ejemplo que a mí me encantó. Y esto trabajando en temas de responsabilidad social en una organización salió una mejora productiva. Imagínense una planta de tratamiento de truchas, una pieza de factoría, coge las truchas y luego las procesa. Hacen trucha ahumada. Entonces llegan las truchas y según llegan por una inciencia transportadora hay hombres y mujeres a los dos lados. Llegan y le dan un corte limpio para hacer dos filetes. Bueno, pues ahí intentábamos los consultores mejorar la productividad. No había forma. Era un proceso muy lento de cortar el filete. Y de repente una mujer dijo, si la gente zurda nos ponemos a este lado, los diestros a este lado es mejor. Porque yo que soy zurda, siempre vienen de cabeza, tengo que dar la vuelta a la trucha y entonces estoy perdiendo tiempo. Simplemente, porque cada uno llegaba y se ponía donde quería ese día. Simplemente con ese cambio organizacional se consiguió un 15% de productividad. Hablamos de productividad. Eso jamás a un consultor, a un director de producción se le habría ocurrido. Eso se le ocurrió a la señora que está ahí. Solo les pido por finalizar que despierten al chico y a la chica, al joven y a la joven de 18 años y que lo lleven a su puesto de directivo, a su puesto de trabajo. Por favor, lo necesitamos todos. Muchas gracias.